¡Suscríbete al canal! ¡Add that leap! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! contestarle. Como el meme, no te entendí, verga no soy inglesa. O sea, sí sé, pero eh, qué hueva. Nice. Vamos a ver quién más le entra. Eh, chingueso, me vamos a darle a este güey. ¿Dónde el cabrón que me hizo? Ah, ya lo vi. Es más, el video pasado usé el pico de la, ¿cómo se llama? De la iglesia. Pero de la iglesia, del punto, no es cierto. Nada, es más, esta vez vamos a usar la otra, vamos a usar la espada sagrada, bueno, de la luz lunar, esa madre, la moonlight. O sea, es un arma chingo, eh. Vamos a evitar esos güeyes, vamos a bajarnos por aquí. Así, a ver. Ah, aquí no hay nadie. Ah, allá arriba está alguna armadura, pero eh, qué hueva. De todos modos ya la tengo. Hombre, vámonos en vergüenza, qué lindo, van a echarle una mega vergüenza al gaspoin. Bueno, ahora que lo pienso, si me vengo por aquí, sería como un atajo, así que mejor me regreso por acá. O sea, no es que... no es que quiera hacer trampa. Bueno, no es trampa, pero eh. La primera vez que lo jugué, dije, ah, mira, una escalera, qué bonito. Además, pues aquí al lado va a estar el elevador, así que en caso de que pierda, pues eh, bueno, me quiero dar semejante vuelta. Ahí se hace. Hombre, les van a faltar antorchas para pelarme. No, mejor me lo digo. Síntimo. Ahworth. No, mejor me還有. No, mejor me poni en la'm barjada. ¿ kullan contraering? ¿me guardar una mascarilla? ¡Suscríbete! 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 ah perro, justo perro el cabrón holy shit, me mato chingado ah que pedo, si es cierto no había muerto no había ido al sueño del cazador si mon, aquí va a estar esta muñeca que está dormida bla bla bla, yo voy a ir otra vez a agarrarme a vergazos con Judas Coin vamos a en central, en yatman central, si mon cierro pues me quito toda mi feria y no quedo a gusto 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 ah Ah, pues Ahora sí, vamos a ir Contra Gascoin, segundo round Esta vez espero que sí me la pueda pelar A decir verdad, si me saca de pedo no puedes ver la vida Y tampoco la mía Ando como... No sé, pero bueno Una, dos, tres, ahí se hace Mi feria, uh No sé cuánto es, pero mi feria No sé cuánto es, pero si me saca de pedo no puedes ver No sé cuánto es, pero si me saca de pedo no puedes ver No sé cuánto es, pero si me saca de pedo no puedes ver No sé cuánto es, pero si me saca de pedo no puedes ver Ah, qué pedo, ya lo maté Bueno, fue en el segundo round Pero me la pelo Tierra, vamos a seguirle La siguiente área es La catedral Si quieren que haga algo Me lo pueden decir en los comentarios Yo los leo todos No pasa nada Si quieren que cambie de arma para el siguiente video Nomás díganmelo Y lo consideraré Dependiendo cuál sea Porque no soy tan bueno con todas Pero... Eh... No hay pedo Yo me divierto Como tenía estas dos al principio Pues dije Eh... Las voy a usar Bajos No hay pedo Viene que tener Bueno, creo que por hoy ahí se hace. Tal vez no fue tan largo el video, pero al menos fue entretenido. Un jefe por video no es tan mala idea, sé que podría matar más, no es algo tan difícil. Pero pues tampoco quiero que anden así de que, uff, tan cargados. Pero hoy vamos a dejarlo aquí, así que ahí nos vemos, raza. Ya se la saben, cualquier petición se puede hacer. Me puedo cambiar de armadura, de arma, de pistola. Ahora, si no me dicen en los comentarios qué arma quieren que usen en el otro video, pues agarraré la que me parezca buena de usar. Ahí tengo unas que ya tengo mejoradas, así que pues con esas se hacen. Así que, en el siguiente video, no voy a ir contra Bicaramellia. Yo digo que voy a ir contra la bestia sedienta de sangre. Sí, eso es lo más probable. Así que, nos vemos en el siguiente video. Les deseo un gran día a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!